Necesito tu ayuda, amiga. Me llamo Basim, he trepado hasta aquí arriba sin pensarlo dos veces, ¿y crees que podrías ayudarme a bajar? Cuando tenía tu edad, hacía un montón de tonterías para impresionar a mis amigos. No lo hice por ellos, lo he hecho por los ocultos. Ah, los ocultos. Sé que muchos no creen en ellos, pero yo sí. Son los verdaderos protectores del pueblo. Ellos vengaron a mi madre. Ni el califa ni sus hombres fueron los ocultos. Ya veo. ¿Y se te ocurrió que trepando aquí arriba llamaría su atención? Dicen que pueden saltar alturas enormes sin hacerse daño, pero yo no sería capaz si no veo a alguien hacerlo antes. ¿Crees que podrías si te enseño cómo? ¿Ves? ¡Sin hacerme daño! ¡Te toca a ti! ¡No puedes! ¡Claro que puedes! ¡No lo pienses mucho! ¡Sólo tienes que tener fe! ¡Estoy bien! ¡Dame un segundo! ¿Te has hecho daño? ¡No! ¡No te la honraría! Oh, ¿quién poca a Dios esta? ¡No estaba inspirada! ¿Nos debes colararla? Morirán por esto. Todos y cada uno de ellos. Es hora de luchar. Tu ira está justificada, pero así no ganarás ninguna guerra, Ali. Basim, estupendo. Necesitamos tu ayuda. Los mercenarios se han llevado a unos rebeldes y los han ejecutado en la plaza. Y tu Rafik me habría escondido como una rata mientras atrapaban a mis hombres. Lo menos que podemos hacer es llevar los cuerpos a sus familias. ¿Aún temes enfrentarte a estos demonios, Besi? Mi único miedo es que nos convirtamos en ellos. Aquí están pasando más cosas. El califa no se arriesgaría a iniciar una guerra. Esto es obra de la orden. En ese caso, buscaré a los responsables y los mataré sin piedad. La orden te encontrará antes. Lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Besi. Os conocen bien. Sin embargo, Basim... Ali, encontraré a los responsables y les daré muerte. Te doy mi palabra. Basim tiene razón. Deja que se encargue él. Cuando los culpables hayan muerto, tú te llevarás el mérito. Está bien. Que todo el mundo sepa que lo hice yo. Volveré a Yaryaraya, pero no esperaré mucho tiempo. Nos reuniremos en la puerta, Basim. Me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos para que los entierren. Esto podría haber acabado mal. ¿Crees que ha sido cosa de la orden? Sí. Como sabes, Sharquilla está bajo el yugo de mercenarios túrquicos que trabajan para el califa. Él es una marioneta de la orden. Me dicen que al menos uno de los comandantes de los mercenarios de Sharquilla está con ellos. Dime quién es y lo encontraré. Debemos ir con cuidado. Sharquilla está al borde del caos. Los rebeldes están armados y cada vez son más. Podrían atacar en cualquier momento. Un mal paso podría iniciar una guerra y amenazar a la mismísima Alamut. ¿Qué me aconsejas, Fulad? Ve a Yaryaraya con Ali y explora el lugar. Seguro que alguien sabe algo. Ibasim, date prisa. Ya sabes lo que está en juego. Qué alegría verte. Bien hallado. ¿Has concebido nuevas herramientas? Echa un vistazo. ¿Ya has mirado? Puede que tu destreza pueda aplicarse aquí. Mira tú mismo. Esto. Gracias por... Hasta luego. ¿Hasta luego? Los también. ¿Os llama la música que esperás? El garil va a ser complacer anunciar... ... ... Gracias por ver el video.